Hola, te saluda Alex Blanco, estamos en el lunes 26 de diciembre, son aproximadamente las 5 de la mañana y estamos en la calle La Revolución, frente a una conocida compañía de transporte de personal, de personas, y pues aquí encuentro empezando un nuevo viaje, un nuevo video, una nueva serie, porque vamos hacia la vecina nación de Guatemala. Hace un par de años fuimos a este lugar y hay una serie completa de la misma, que pueden ver en el canal. Pero por ahora, este video va a ser un poquito más largo de un minuto, pues solo les comento, voy a estar liberando videos cortos a lo largo del viaje y luego cuando regrese, obviamente por cuestiones de tiempo, no voy a poder editar hasta después, voy a hacer un recuento de cómo fue este viaje en el transcurso, pues, de los siguientes meses. Así que acompañen en este momento a ver cómo se desarrolla el viaje hacia la ciudad de Guatemala. Les deseo lo mejor al inicio de la semana, cuídense mucho. Nos vemos.